Bueno, hoy vamos a conectar con la sabiduría de Andrómeda como parte de este recorrido de conexión con sabidurías estelares que estamos haciendo. Para comenzar nos ponemos o bien tumbados o bien nos ponemos tumbados o sentados con la espalda recta. Si estamos sentados generalmente yo suelo poner las manos hacia arriba tranquilamente puestas encima de las piernas. Comenzamos a respirar profundo. Mientras vemos como el cuerpo se va relajando. Si hay alguna parte tensionada de nuestro cuerpo. Imaginamos como que soplamos, como que nuestra respiración va ahí para desatar o desanudar esa parte. También vamos viendo como la mente se va relajando. Visualizamos o imaginamos como si aquí en medio de mi estómago, como en mi tercer chakra, como si hubiese... un universo, como si hubiese ahí como una galaxia entera. Imagino que un mini yo se sumerge en esa galaxia. Me voy volando, 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 volando hasta Andrómeda. Me muestran como una nebulosa que contiene la sabiduría de Andrómeda en el espacio. Veo un planeta, veo estrellas. Y lo que vamos es a visualizar esa nebulosa, como esa parte de ese cosmos, de esa galaxia. Y antes de entrar, pues como que la voy a tocar. Voy a tocar esa sabiduría y la voy a sentir con mis manos. Voy a comenzar a sentir como que a través de las palmas de las manos comienzan a entrar códigos de luz. Van recorriendo mi cuerpo y se van poniendo allá donde cada uno corresponda. Imagino que abro mi corazón a recibir. No pongo obstáculos ni freno lo que está pasando porque es luz, pura luz, puro recuerdo. De quienes hemos sido, de lo que existe en nuestro universo. Y cuando siento que ya he adquirido todo, pongo las manos así encima de mi reglazo. O si estás acostado encima de, las dejas al lado, encima del suelo o de la cama donde estés. Y siento como se va integrando, se va sellando toda la sabiduría que ha entrado por mis manos. Siento mucha alegría que ha entrado. Con esa sabiduría que va mi corazón. Y empieza como a mover el chakra del corazón para que se vaya sintonizando con esa alegría. En algún momento sentimos como más pura, especialmente cuando éramos niños. Y voy a pedir permiso para entrar en la sabiduría de Andrómeda con mucho honor, con mucha delicadeza, con mucho amor. Y es como que se abre una puerta en esa sabiduría y entramos. La puerta se cierra y estamos en esa nebulosa y estamos muy contentos. Estamos como navegando por allí. Como dando vueltas en el aire, sintiéndolo, impregnándolo. Impregnándonos de esta sabiduría que se está como pegando en cada célula, cada átomo. En cada parte de mi esencia, de mi ser. De repente siento como desde esta galaxia que hay aquí, como es tercer chakra corazón también. Porque es tan grande que yo creo que he ocupado los dos. Es como que sale un hilo con un andrómedano o andrómedana y pum, se coloca aquí detrás. Se me conecta por detrás. Se pone ahí y dice que es mi fractal, es un mini yo que está en esa... La que está en Andrómeda viviendo su vida. En una vida paralela, en una dimensión paralela, en un tiempo paralelo. O en este mismo cuando se ve. Por detrás siento como que empieza a descargar por ese tubo, por ese hilo. Empieza a descargar la sabiduría que es mía propia de mi alma, de mi esencia. Digamos que es mi pincelada en Andrómeda, por decirlo así. La empieza a descargar en mi corazón, en la parte de detrás de mi corazón. Eso que está... Esa sabiduría que está entrando es como si prendiese un fuego interior que no quema. Que es como un holograma, así como azulito. Bueno, cambia de color. Y que prende... Y acciona... Cuece otras sabidurías que hay en mi corazón que están como... Como aún sin preparar. Como que están muy aletargadas. Estas sabidurías y todo lo que se está cociendo llega... O sea, siento como el movimiento. Desde mi corazón hasta arriba, 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 hasta aquí arriba. Me lo siento hasta incluso en la corona. Siento toda esta parte de arriba, todos mis chakras superiores como... Un movimiento amoroso. Incluso alegre. Podéis sentir también en el timo, que está aquí entre la garganta y el pecho y el corazón. O incluso la garganta. Porque la garganta la hemos tenido muy bloqueada durante muchas vidas. También el tercer ojo. En el tercer ojo especialmente muestran como si se estuviesen recuperando recuerdos de otras vidas, otros momentos, otras dimensiones, otros saberes... Que en algún momento hemos tenido al alcance de la mano. Lo hemos manejado como si nada. Como parte de nosotros. Como integrado totalmente. Y ahora está volviéndose a activar en nosotros. Para que esté a nuestro alcance. Me dice mi fractal andromedano que toda la sabiduría que viene de Andrómeda, que necesitamos para cada uno, para nuestra misión, para lo que ha venido a hacer en la vida. Se está alineando y se está activando para que nos sea más fácil. Es como un regalo del universo para que nos sea más fácil tanto acceder a las cosas que necesitamos acceder para hacer nuestra misión en la vida. Lo que tengamos que aportar en cada momento. Y al contrario, que podamos también hacer que el universo, abrirnos a recibir todo lo que el universo nos quiera dar en beneficio, en pro de eso que tenemos que hacer. Me muestran como que muchas veces hay un intercambio de energía siempre que hacemos algo, siempre que damos algo, siempre que nos ponemos al servicio de alguna forma o hacemos algo desde el corazón. Entonces el universo siempre nos hace llegar regalos que necesitamos tener el corazón abierto para poder recibir que realmente nos lleguen en materia. Por eso siento como si están programando el corazón de forma que se pueda abrir y sintonizar con todos estos regalos que el universo nos pueda enviar en algún momento. Me dicen, sois merecedores de esos regalos y de mucho más. Dejar de bloquearos las culpas que vienen de vidas pasadas ya no tienen sentido. Ya todo eso cae, se transmuta. Recuerda todo eso que también es parte de Dios, de la existencia creada por Dios. Se está acabando de integrar tanto en el corazón como también hay una parte que baja el segundo chakra. Es donde el útero físico si eres mujer y etérico si eres hombre de creación está ahí. En los hombres también baja el primer chakra para activarles. Pero sí me muestran que es importante que los hombres sepan que han sido mujeres en otras vidas. Entonces ese útero que no ven, que no es físico pero que es etérico sigue ahí. Y que cada vez que a un hombre se le activa o se le sana, se le transmuta algo en ese útero etérico, está afectando directamente a su linaje femenino en la familia. Si tiene hijas, madres, hermanas, abuelas. A las mujeres se nos activa en nosotras. Las que tenemos cuerpo femenino, físico, se nos activa en nosotras. Igualmente también a la familia, arriba y abajo. Como viejas y ancestras y hermanos. Hay un desplegar en el útero de bendición familiar en el sagrado femenino, la energía femenina. La energía misma está como soltando pétalos de rosa dentro del útero, acariciando. Como si estuviese preparando ese espacio con mucha ternura, mucho amor, mucha conciencia. Bendiciendo ese espacio para que se recuerde, para que recordemos que es un templo dentro de nosotras. Para que recordemos que como templo divino y sagrado que es, se tiene que tocar y tratar con mucha delicadeza y amor. Tanto por nosotras como por la gente que dejemos acceder a esa parte de nuestro cuerpo. Tiene que ser con mucha delicadeza, mucho amor, mucha conciencia. También están reconstruyendo, recordando esa alegría que teníamos de niños que muchos hemos olvidado. El camino de la alegría lo están como despejando. Estaba ahí como obsoleto, lleno de hierbas. No se podía caminar, no se podía pasar. Ahora lo han despejado, lo están dejando libre. Es un camino que debemos transitar desde ya mismo, desde la energía femenina, desde el disfrute de la energía femenina. Y me dicen que debo recordar que la energía femenina es la parte de nosotros que se abre al disfrute, que se abre a recibir las bendiciones, la abundancia. Por ella nos entra todo eso, 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 por ella sintonizamos con la abundancia, con el poder sentirnos capaces y merecedoras de recibir las cosas que la vida nos trae, las bendiciones que la vida nos trae. Y por eso es importante que todo se abra en la energía femenina para que seamos abundantes, que nos llegue esa abundancia materialmente. No pongamos un bloqueo, no me siento merecedora y por tanto no llega, sino que todo eso se elimina, soy merecedora, si lo siento, mi energía si lo siente y no hay barreras, no hay fronteras para que eso llegue y se materialice. Y muestran como en el tercer ojo hay como un diamante que está rodando y cuando va rodando es como si reflejase en cada una de sus facetas, en cada una de sus caras, como si reflejase delante de nosotros recuerdos de amor, andromedanos, recuerdos de sabiduría, de honradez, de bendición para que lo veamos todo eso como algo normal. Me muestran como que como estamos aquí en la tierra y encima este avatar, este cuerpo que tenemos, tiene sus propias memorias de lo que ha pasado, pero también tiene las memorias y resuena con las memorias de sus ancestros, guerras, todo lo que puedas imaginarte. Ha podido pasar en ti con tus ancestros, entonces es como que eso lo están cambiando, están cambiando la dirección de eso para que nuestra mente, subconsciente especialmente, que es la que tiene toda esa carga, comience a sintonizar con una vida llena de amor, una vida en la que no pasan cosas trágicas ni cosas así. Y volvamos a acostumbrarnos a que la vida no es drama, sino que es abrirnos a recibir y fluir. Y ahora desde el corazón están saliendo como si fuesen cinturones, que van como, son seis cinturones, como dos abajo, dos aquí como la cintura, dos arriba. Es una figura geométrica que se está colocando, no nos reprime, no nos quita la libertad, sino que lo que está haciendo es, se nos está abrochando todo como un cinturón de seguridad, pero cuando se conecta o se cierra detrás, lo que hace es, se expande una energía y una sabiduría muy andromedana en nuestra energía, aquí y ahora. Es como que eso está descargando eso, esa energía, y luego el cinturón ese desaparecerá, no lo vamos a estar atados. Simplemente se activó alrededor nuestro para que se impregne toda nuestra energía de eso aquí y ahora, de esa sabiduría, de esa magia andromedana. Nos va a ser más fácil sintonizar con la sabiduría andromedana, con andromedanos que están aquí y ahora, viviendo allí, si es que así lo queremos. Y se están instaurando en el corazón geometrías sagradas que nos trae la sabiduría andromedana y los andromedanos como ofrenda. Dicen que con esta ofrenda reconocen que estamos al servicio, reconocen que estamos conectados y determinados con el despertar, con el hacer lo que sentimos, el estar alineados con nosotros mismos, con nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestra acción aquí y ahora, nos honran, nos bendicen. Realmente dicen que es mucho más grande lo que estamos haciendo, de lo que podemos pensar o llegar a imaginar, simplemente con estar sintonizados a nosotros mismos, con hacer lo que sintamos en el corazón en cada momento y seguir ese camino, seguir ese camino de conciencia. Me muestran como que cada conciencia aquí en la Tierra que se abre, cada paso que realizamos en nuestra apertura de conciencia, se abre también arriba en el cosmos, es como que se abre más esperanza, se abre mayor probabilidad de que podamos pronto ser uno, conectar nuestras sabidurías, estar en constante movimiento, todos a una y como dar más pasos, más allá, todos juntos, desde todas las sabidurías, todas las conciencias unidas, ¿sí? Algo así me muestra. Por eso nos honran, nos bendicen y nos agradecen eternamente. Nos dicen que somos muy valientes, vinimos en una época complicada a la Tierra, en la que aún había mucho felicismo y que poco a poco con nuestro caminar de conciencia me muestran una imagen como que a medida que vamos caminando por la Tierra van saliendo flores a nuestro paso. Me dicen eso es lo que hacéis y creáis. A cada cambio de conciencia vuestro estáis amplificando, ampliando la sensación de paz. La paz, la paz, el amor en la Tierra, la hermandad y me muestran como lo bélico se está quedando como arrinconado de cierta manera, como que empieza a no tener sentido en muchas partes de la Tierra. Y la Madre Tierra, Gaia, viene y nos envuelve el corazón, una luz que tenemos en el corazón andromedana que nos están poniendo los andromedanos, nos están activando los andromedanos, la envuelve con un azul terrestre muy mágico, es una burbuja que en un primer momento envuelve la sabiduría andromedana y la luz andromedana que tenemos en nuestro pecho, pero luego poco a poco se emergen, es como que las dos se mezclan, las dos sabidurías, sentimos una alegría muy mágica y sube a nuestro tercer ojo y algo se despierta ahí, una luz brillante que se acciona. Dicen, sois los hijos de Andromeda encarnados en un cuerpo, en un avatar terrestre, aquí y ahora. No lo olvidéis, recordadlo siempre, vuestra sabiduría andromedana. Vuestra sabiduría andromedana está siempre activa, igual que la pleiadiana, la arturiana, todos esos que sois en otras dimensiones, en otros momentos, están activos en vosotros. No veáis los andromedanos, los pleiadianos, los arturianos, los sirianos como alguien exterior. Recordad que vuestro avatar de cada una de las sabidurías está aquí detrás de vosotros, conectado siempre a vosotros. Y simplemente podéis sentir como ese avatar está en vosotros también, o sea, como que están dentro de nosotros y los podemos sentir como que están fuera. Cuando los sentimos que están dentro, simplemente es esa sabiduría habitándonos. Dicen que es mejor conectar en lugar de verlos afuera, conectar como si estuviese dentro de mí, como si una parte mía fuese sabiduría andromedana. Quiero conectar con la sabiduría andromedana y quiero ver. Entonces me imagino que el yo andromedano se coloca, digamos, en un trono aquí dentro y toma el mando. Y me comienza a decir, comienza a hacer según esa sabiduría. Que mi mente no va a entender seguramente, pero le va a dejar hacer. Es así como tenéis que conectar con esa sabiduría. Como acallando la mente, diciéndole no pasa nada, sé que todo está bien. Y deja como salir esa sabiduría. Si hace falta, puedes comenzar en un papel en blanco, boli, y venga. Y lo que salga, tu, 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 tu. O simplemente grabarte voz o vídeo y simplemente hacer eso. Decirle a la mente que no pasa nada. Visualizar que tu sabiduría andromedana está tomando el mando. Y simplemente dejarle, abrirte a que salga lo que tenga que salir. Y boom, que salga. Y luego ya lo miras y dices, a ver, porque no recuerdo mucho. Si sientes eso, compartirlo con alguien lo compartes. Esa sabiduría andromedana me muestra como que tiene que empezar a salir, habitar la Tierra también, porque somos uno. Y este espacio terrestre también es sabiduría andromedana. Y las demás sabidurías que estamos trabajando. Siento como se están mezclando la sabiduría terrestre y la andromedana con todas las que hemos visto ya. Y hay un brillo especial que sale desde la Tierra como emanando. Estas sabidurías están aquí integradas, aquí y ahora, en este espacio y en este espacio. en mi corazón, en mi energía, en la energía que ocupo. Me muestran como si los andromedanos hubiesen venido y me muestran como si estuviésemos en clase, como aprendiendo cosas, nos están recordando cosas. Es verdad, esta visión andromedana es la mejor forma para tomar este camino o para, en esta situación, es mejor mirarlo así o resolverlo de tal forma. Y eso es lo que están ahora como integrando. Por lo tanto, simplemente respiramos profundo. Están activando en nuestro interior partes, conexiones que estaban olvidadas, desconectadas. ¡Gracias! Gracias. 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 Nos saludan, nos dan las gracias por habernos abierto a este intercambio tan bonito. Dicen que es mucho lo que estamos dando, aunque no seamos aún conscientes de ello, lo seremos, lo seremos en algún momento. nos honran, nos bendicen nos aplauden y nos dicen que que esa vocecita en el cerebro que hay veces que nos dice que si somos cosas malas que si no somos bastante, que si no sé qué que si todo eso que vayamos apagando lo que le vayamos diciendo a la mente ves, pues los andromedanos ven mi valía tú, que formas parte de este avatar, de este cuerpecito, no sé por qué no la ves y ella poco a poco irá cambiando irán cambiando los pensamientos simplemente lo tenemos que observar y cuando sale un tipo de pensamiento así decirle a la mente, no, estás equivocada no es así valgo mucho, que no lo recuerdes distinto, pero valgo mucho y los que sí que me ven en realidad, ven toda mi energía todo lo que yo soy, mi esencia me lo recuerdan cada vez que me ven o que contacto con ellos o que trabajo con ellos de alguna forma vale, todo esto es liberación así que es buena señal están sellando toda nuestra energía con mucho amor con mucha dulzura con mucho respeto nos hacen sentir la admiración que sienten por nosotros y nos dicen nos hacen saber que siempre están ahí que simplemente necesitamos llamarlos cuando a lo mejor algo nos desborda no sabemos ya cómo los podemos llamar a los hermanitos de las estrellas que están al servicio de la unidad siempre los podemos llamar ellos vienen y nos ayudan siempre que pueden como pueden como sea perfecto para nosotros siempre, siempre respetando la experiencia como alma bueno, les agradecemos muchísimo de corazón por su entrega incondicional por reflejarnos el amor el amor incondicional el amor sin límites también los honramos los bendecimos y sabemos que somos uno sabemos que están en nosotros y nosotros en ellos y ya con toda nuestra energía sellada comenzamos a movernos mientras están saliendo códigos de luz por nuestros pies y van entrando al corazón de Gaia y de camino al corazón de Gaia están como activando como ciudades intraterrenas como partes de Gaia en la que hay sabiduría también y lo que siento es como que próximamente las próximas meditaciones lo que vamos a hacer no tanto activar hermanitos de las estrellas o sabidurías de las estrellas sino sabidurías intraterrenas que dejamos allí dentro ocultas y olvidamos que estaban allí para cuando nuestra conciencia hubiese llegado a un punto en el que podamos volver a absorberlas podamos volver a reconectar con ellas y recordarlas para estar en comunión en la tierra perdón para estar en comunión con la tierra y con los hermanitos de todas las especies y de todas las dimensiones que pueden estar habitando en cualquier parte del mundo de esta tierra maravillosa y nos acabamos de estirar damos gracias gracias, gracias, gracias a todos los seres en servicio de la unidad que vinieron hoy a asistirnos gracias también a los que vinieron hoy a los que vinieron hoy bueno billども las que vinieron hoy